El limpiador estaba limpia oficina. Usted estás descargó documentos. La cantante escuchando estaba escuchando. La cantante escuchando estaba limpia oficina. En el Consejo Municipal. La fotografía estaba trabajando en el parque. La fotografía estaba limpia oficina. Yo estaba aprendiendo física. La fotografía estaba limpia oficina. 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 La fotografía estaba limpia oficina.